El asambleísta Vicente Tallano. Gracias, señor presidente. Este tema que nos ha convocado hoy es un tema legal y constitucional que establece en forma clara cuál es el procedimiento que debe tener esta asamblea. Decimos los abogados a confesión de parte relevo de prueba y realmente ni siquiera necesitamos argumentar mucho. Solamente revisando este expediente, el expediente de indagación previa que ha sido enviado por el señor que ha denunciado, el señor economista Oscar Herrera Gilbert, en principio ante un juez de garantías penales para que se haga una exhibición de un video, nos exime realmente de presentar cualquier tipo de prueba para que se niegue la petición de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, porque en el informe pericial que ha hecho el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, se establece en forma absolutamente clara y transparente que se trata de una entrevista política realizada en un canal de televisión a un asambleísta, concretamente al compañero asambleísta Galo Lara, y la Constitución y la ley le da a los asambleístas, no sólo del Ecuador, a los asambleístas yo diría de casi el mundo entero, esta herramienta de la inmunidad para defenderse precisamente del poder fundamentalmente, porque las obligaciones para hacer control político y para hacer fiscalización, en la generalidad de los casos, están orientadas hacia el poder, porque quienes tenemos la representación popular y que formamos parte de la primera función del Estado, la función legislativa, lamentablemente estamos desprovistos de poder, el único poder que tenemos es el poder de la palabra y el poder de la investigación con el conocimiento. Por ello, he querido expresar en esta mañana, señor Presidente, mi respaldo absoluto, total, al compañero Galo Lara, porque esto es producto precisamente de deseos de fiscalización y de control político. por consiguiente, quiero pedirles, sin que esto sea espíritu de cuerpo, sino una estricta legalidad, a los compañeros asambleístas que neguemos ese pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, así como también rechazo el pedido que ha hecho el Presidente de la República para que determinados compañeros se despojen de este derecho legal, constitucional y mundial de la inmunidad parlamentaria cuando pretenden acusar a tal o cual persona, a tal o cual funcionario público. Gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.